En Estados Unidos, el gobernador de Texas, Greg Abbott, anunció este lunes que no va a ordenar el retiro de las barreras flotantes, las boyas en el Río Grande o Río Bravo, que se busca con ello impedir el cruce de migrantes. Así, de esta manera desafía la solicitud del Departamento de Justicia. En una carta al presidente Joe Biden, Abbott dice que Texas va a utilizar plenamente su autoridad constitucional para lidiar con la crisis causada por el gobierno federal. Así lo anunció además la Casa Blanca. La única persona que está sembrando el caos es el gobernador Abbott. Eso es lo que sigue haciendo, trucos políticos de una manera inhumana. Está socavando activamente nuestro plan del control fronterizo que, nuevamente, tiene el nivel más bajo de cruces fronterizos ilegales en más de dos años. Está haciendo esto más difícil y por eso no está actuando de buena fe aquí. La carta había sido enviada el viernes pasado por el Departamento de Justicia y era hoy a mediodía el plazo para una respuesta. El gobierno de Texas estaría violando diversas leyes con el despliegue de grandes barreras para que los migrantes no puedan pasar a Estados Unidos por medio del río. La barrera flotante que se instaló en el Río Bravo o Río Grande y que, además, impide el flujo de agua. Según algunos especialistas y autoridades, es parte de la operación migratoria planeada por el gobernador Abbott, que incluye una mayor supervisión de la frontera. Vamos a analizar la disputa entre el gobernador de Texas y el gobierno del presidente Biden. Lo que implica el desafío de Abbott y le doy la bienvenida a Fílex Sánchez. Él es abogado especialista en inmigración de la Union Law Group. Gracias por estar con nosotros, abogado. Texas argumenta tener soberanía para determinar asuntos migratorios. ¿Es así? Es una postura muy interesante. Si el gobernador de Texas tiene esa autoridad constitucional, no la ha enseñado. El gobierno federal típicamente es el que tiene la jurisdicción para establecer fronteras internacionales. Como un ejemplo, el gobernador Abbott no podría poner una frontera entre Nuevo México y Texas. Y mucho menos con un tercer país, que en este caso es México, un país soberano, y que está basado la frontera en tratados internacionales. Ahora, ¿qué leyes estarían violando? Y bueno, aquí estamos hablando de la ley federal, entonces, de delimitación fronteriza. ¿Eso sería el tema fundamental? Sí, definitivamente. Este poder de controlar los cruces fronterizos está exclusivamente con el gobierno federal. Establecer un muro, por ejemplo, el muro que existe ahorita entre Estados Unidos y México. Eso es específicamente un poder ejecutivo del gobierno federal de los Estados Unidos. Y aparte, más allá todavía, hay tratados internacionales estableciendo fronteras y cómo controlar esas fronteras. Entonces, ahorita con esta demanda que presentó el presidente Biden contra Texas, se establece la postura del gobierno federal y en los próximos 30 días el gobierno de Texas ahora tiene que contestar esa demanda explicando su justificación de por qué está poniendo o por qué piensa que tiene este poder ejecutivo que normalmente está en el gobierno federal. Pero entonces estaríamos hablando de al menos la violación, al menos de dos leyes, una sobre delimitación fronteriza y otra sobre cruzo-migración, que son temas muy relacionados, pero son distintos. Definitivamente. Tratados internacionales tienen el mismo nivel de jurisprudencia que en la constitución de los Estados Unidos y por lo tanto esto está en dos ámbitos muy distintos, sin embargo muy similares. En este caso, repito, el gobierno federal es el que tiene exclusivamente la jurisdicción para establecer estas medidas que el gobernador Abbott está implementando. Ahora, hay otro tema importante, no menos importante, que es derechos humanos, abogado, porque se ha denunciado y hemos recopilado como CNN muchos testimonios al respecto de órdenes del gobierno de Texas para que sus fuerzas de seguridad actúen en contra de los migrantes, ya sea no atendiendo primeros auxilios o atención inmediata, como es, por ejemplo, hidratación o incluso algunos heridos por el tipo de alambres que están ubicando en esta región. Y la otra, incluso empujando a la gente a que regrese a través del río, lo cual es considerado por organizaciones no gubernamentales como una violación fragante a los derechos humanos, abogado. Sin duda. La Patrulla Fronteriza de los Estados Unidos, otra vez una agencia federal, tiene ciertos protocolos que tienen que seguir, están entrenados, tienen acciones que tienen que tomar, ciertos reportes. El gobierno de Texas no tiene nada de esto, no está nada preparado para enforzar las leyes federales. Por lo tanto, está definitivamente poniendo a muchos migrantes en riesgo. Más allá de eso, el gobernador de Texas no entiende que, basado otra vez en ley internacional, una persona que quiere solicitar asilo por cuestiones de asilo político, etc., puede entrar a los Estados Unidos y no importa de qué manera entra. Puede entrar en la garita, ya sea por El Paso, Texas, o puede entrar entregaritas. Por lo tanto, también hay una violación ahí, ¿no? La ley de asilo es una ley internacional, pero más allá es una ley también humanitaria. Ahora, para entender, Fílex Sánchez, abogado, ¿los soldados tejanos tienen facultad para, tendrían facultad para detener o para encargarse del tema migratorio o eso es algo exclusivo de la patrulla fronteriza? Probablemente no. El gobierno de Texas está haciendo un argumento que esto es una medida para la seguridad de Texas, de la gente de Texas, ¿no? Y como uno de los ejemplos que pone es el control del fentanilo, ¿no? La droga o cualquier tipo de droga, pero en particular menciona el fentanilo. Obviamente eso causa mucho furor, mucho miedo. Sin embargo, verdaderamente no han mencionado cómo van a trabajar con personas que están en una situación delicada médica. Por ejemplo, tenemos reportes de personas, una mujer que estuvo en un aborto cruzando el río y obviamente los soldados de Texas no tienen esas facultades o por lo menos no han enseñado cómo van a tratar a estas personas humanitariamente, cómo los van a redirigir con el gobierno federal si es de que necesitan algún tipo de apoyo para solicitar así lo legalmente, que están completamente en sus derechos. Y por lo menos hay muchas diferentes maneras de violar los derechos humanos de estos migrantes. Incluso lo que mencionaste es, ¿no? Empujando a gente, regresándolos a México o simplemente no dándoles auxilios, primeros auxilios, ofreciéndoles aguas, etcétera. Y definitivamente hemos tenido muchos reportes que causan muchos problemas, ¿no? Que definitivamente sentimos que es una violación humanitaria ahorita, ¿no? Oiga, abogado, para finalizar, Fílex Sánchez, pues no se ve por lo que me dice ninguna manera de que pueda tener algún triunfo en los juzgados el gobernador Abbott. Yo creo que esa es una postura política, verdaderamente. O sea, está hablando a su base, ¿no? Y sabemos eso. Sin embargo, definitivamente va a ser un dolor de cabeza para el gobierno ahorita lidiar con esta situación simplemente porque arriba del problema migratorio que tenemos y obviamente muchos migrantes que sí entran a los Estados Unidos, que se tienen que procesar, el gobierno del presidente Biden ahora tiene que lidiar con esta demanda y obviamente con estas tácticas que está usando el gobernador. Cuestión que tienen que lidiarlo a la misma vez hasta que un juez no decida la legalidad de las acciones del gobernador Abbott. Pues le agradezco mucho por explicarle al auditorio a Fílex Sánchez, abogado especialista en inmigración. Gracias por estar con nosotros en Perspectivas. Gracias, Ornán. Adiós.